Hoy quiero hablarte sobre algo super importante para la seguridad de tu hogar, la cimentación y la estructura de tu vivienda. Las cimentaciones son los elementos que sostienen tu casa transmitiendo todo el peso al suelo. Por eso es esencial mantener el diseño después de la entrega de tu vivienda. Aquí te dan algunas recomendaciones para mantener todo en perfecto estado. No alteres las cimentaciones, estos elementos no deben ser modificados de ninguna manera. Protege las columnas y muros estructurales. Son fundamentales para la estabilidad de tu casa, así que no las demuelas, cortes o golpees. Cuida las losas o placas de concreto reforzado. Tampoco deben ser cortadas, demolidas ni maltratadas a golpes. Antes de hacer cualquier reforma, consulta siempre los planos estructurales y habla con el diseñador estructural. Ellos te dirán si es posible o no realizar la reforma que tienes en mente. Y recuerda, en tu manual de propietario encuentras todos los detalles técnicos sobre tu vivienda. Antes de llevar a cabo alguna acción, consulta este documento. Siguiendo estos consejos, asegurarás la estabilidad y la seguridad de tu hogar. Cuida tu vivienda y protege a tu familia. No te pierdas los próximos videos con más tips sobre la seguridad de tu hogar.